Pop, 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 картín, fallo, 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 fallo. Hola y muy buenas a todos, soyента y bienvenidos a Wizard of Legends, un nuevo titulo que ha seguido para Steam hace unos días, y que muchas veces me puedo mirar los listas, los top 10 de Steam sin tener mucho conocimiento, en plan, vamos a ver, por ver. Y no sé, me he encontrado esta maravilla, que me ha recomendado un colega del TS, que básicamente es un Roguelike, un dungeon crawler, Donde nos tenemos que perder por más morras Por celulares para hacer Un torneo y ser el mejor mago del mundo Vale, que la premisa es muy sencilla Pero lo rico de este juego Es Como deciros Ah, no me sale la palabra Lo ágil, lo fuerte Lo loco Que se vuelve el control Sin más distancia vamos a empezar una de ellas Que seguramente salga como el culo, vamos a empezar un rank Y así os explico mejor, vale En este juego no usamos espadas, pistolas Recuerda mucho a Enter the Gungeon Pero con un Aunque ambos un pixel art Este tiene una estética con un medio un poco más realista Y muy bien de guay Voy a tener que tener cuidado a la hora de hablar Porque es más complicado De lo que parece Como esta Esta run ya está perdida Ya está perdida porque hablar Y jugar a esto a mi no se me da O juego o hablo Madre mía Madre mía Chepi, Chepi, Chepi Por favor Deja que te mate, vale Deja que te mate Porque esto Esto es un fracaso Esto es un fracaso Nuestra primera incursión En el torneo de las leyendas Ha sido un completo fracaso Así que vamos a ir primero A pillar el libro Y en el libro podemos cambiar Nuestros ataques De los que vayamos desbloqueando Incluso luego versiones mejoradas En este caso Pillamos No tengo otro dash Me gusta más el hielito Que el fuego Y El bolido explosivo Así vamos Vamos fuerte Con estas arcanas En cuanto a ítems Vamos a ver que tengo por aquí Miscelánea Tengo Que Mira El hada Y vamos con Naya Para que conjea a los enemigos Y me haga un poco De su porterito Volvemos a intentarlo El juego es extremadamente exigente Porque Los patrones de ataque Son muy locos La cantidad de enemigos En pantalla Son muy fuertes Y tenemos que intentar Sobre todo Jugar al combo Partes negativas Que pueda tener Este Wizard of Legends Quizás Que se repite A veces Los escenarios Más de lo que nos gustaría Y si os fijáis Con ese combaco Al final Si hacemos Wired combo Metemos un multiplicador De daño Y pues Evidentemente Salen las cosas Bastante mejor Hay que tener cuidado Vale Este tenemos fuera Ay Le he cagado Bueno señor Gracias Ahora no va por saco Gírame la gemita Tenemos también Dos currencias Una Es Por cierto Mira ya podemos ir Al boss del tiro No sé intentarlo Va Vamos a intentarlo Tenemos dos monedas En el juego Una es Este no me había tocado nunca Una es El loro Y luego las gemas Cada Trader nos Le dirá Unas cosas Y perdonad que esté Hablando tan poco Pero es que Intento hacerlo Lo mejor posible Si le meto un combo Perfecto El personaje Pilará un stun Bastante mayor Aunque hay que recordar Que todo lo que nos llevemos A la mazmorra O sea todo el daño Se verá reflejado En la siguiente Al final Era un boss Bastante más fácil Que el otro Que iba con Con unos cuchillitos Un poco Horribles Un montón de gemas Y esto que es Un amuleto desgarrador Que me imagino Que más adelante Veremos para qué es Pero vamos a seguir Investigando la mazmorra Por una sencilla razón Y es Mejorar nuestro personaje Antes de pasar a nivel 2 Por razones obvias No podemos Hacer otra cosa En el torneo Si queremos Superar el juego Tenemos que hacerlo Todo el tirón Al igual que pasaba Por ejemplo En Enter the Gungeon Haciendo que La experiencia Sea complicada Pero divertida Al final La prueba del error Y el aprender mecánicas Así como Volvernos mejor jugador Será lo que nos lleve Hacia la victoria Este título Y poco más hay que decir Aparte de Intentar disfrutarlo Un poquito Y veamos a ver Qué tal nos sale Que ya estamos Pillando un poco De rabo Así gratuitamente Aprender las debilidades De los enemigos Patrones Y esquiles Qué ataque más Mal gastado Al igual que Todos estos juegos Suelen tener Sus mamonas secretas Sus vendedores Es que Realmente es Enter the Gungeon Pero con magia Y ya que La expansión de Enter the Gungeon Termina Parece que no va a salir nunca Suerte que la dame Pues Al menos Tenemos algo Con que divertirnos Y podemos Disfrutar Un poquito En otras Cosas Que ya os digo El otro Era exigente A la hora de Mantener De apuntar Este más que de apuntar Es de apuntar Y moverte Haciendo que Estés así con el culo Un poco Pegadete a la silla Bastante Ya tenemos El estallido Que es El ataque básico En versión mejorada Y otros ataques básicos Vamos a pillar En versión mejorada Ah no sé El dash Vale Mira Hemos mejorado el dash Vamos a buscar Así encontramos Vamos al trigger De las gemas Todo A ver Madre mía El dash es una chetada El dash Es una chetadita tremenda Va Va Mucho mejor Mucho mejor Si hablamos menos Elpi Como veis Acaba funcionando mejor La cosa Saltamos por aquí A ver si encontramos Algo en esta galería Luego Ya el esquema De combate Te lo tienes que montar tú Y con esto ¿A qué me refiero? A que evidentemente La táctica A seguir del título La tienes que Pensar A tu manera Por ejemplo Ahora podríamos haber tirado Hacia el segundo nivel Una vez superado El primer sub boss De la primera zona Recordemos que somos Tres más el final Y Pues a ver Luchado Con toda nuestra salud A tope Pero Evidentemente Y claro está Sin mejoras Bueno pero ahora aquí tenemos A este señor Que no sé Mira este no como lo he encontrado Elige con sabiduría Estas reliquas tienen un costo No permitas que tu deseo de poder Se convierta en tu reina Prima doble Préstomo siniestro Otro de los problemas De estos juegos Es que al final Tenemos que ir Aprendiendo un poquito Las cosas A la mala Ahora mismo no sé Ni de lejos Que narices Acabamos de pillar Y luego está la tienda Que me da Ayudas Pero no tenemos Pasta Nos faltan monedas Supongo que tenemos que pasar A la segunda fase Así Sin más Vamos a la fase 2 Antes de llegar Al primer hechicero El de fuego No creo que lleguemos Al primer boss En serio Pero bueno Lo intentaremos A lo largo de este vídeo Haremos varias rams Y a ver si No sale bien La cosa Lo he estado probando Pero no No le No quise llegar Porque estos juegos Me molan hablar de ellos Pero también me gusta Disfrutar Y aprender con vosotros ¿Por qué? Porque Yo creo que soy un Trabajar Porque luego Al final Es todo difícil Tras añadir a tope Como veis Aquí ya llega El nuevo patrón De enemigos Y son Variaciones De los anteriores Como el arquero De flecha triple El fuego Etc Entonces Evidentemente Cada nivel Es más difícil Que el anterior Ahí hemos hecho Un buen combate Tenemos Tenemos Nuevas armas Aquí Castillo Estrepador Puños De tierra Básica Esto es un hechizo ¿No? Ah no Es un nuevo Das Vale Este señor Me vende solo Das Claro Este Das Es ilimitado Claro Es un Das Que hace pupita La única puta Que no lo veo tan útil Que así me gustaba Más el anterior Pero bueno No importa Al final Esto lo Probar Estamos dando la vuelta Por donde no debemos Veamos Que encontramos Más adelante Salto por aquí Salto por allá Enemigos Enemigos Más básicos Hay una versión enorme Que te la comisión De tutorial De este Que mola un montón Porque se va multiplicando Cada vez que le vas Haciendo daño O sea Se va haciendo más pequeña ¿Verdad? ¿Qué tal? Buenos días Pensé que tenía Cargado Madre mía Como hubiera estado Guay el juego Me siguen haciendo falta Chifos Ah no A ti te odio A estos os odio muchísimo Os odio muchísimo Señores de la piedra Muérase Gracias A ver Tengo tres monedas Y 40 gemas Lo que no tenemos Es literalmente Nada de vida Como ya os he dicho Esta run Estaba condenadísima Y muchas gracias Por la oferta Pero ahora mismo No es el interés Le agradezco Que me quieran prestar Y brindar Sus para nada Interesados servicios Como vendedor Pero yo ahora mismo Tengo que intentar Sobrevivir un poco En fin En fin Ahora sí que vamos a Después de la explicación Un juego baratito Ya habéis visto Son unos Si mal me equivoco 15 pavos en Steam Precio más que Asumible Para un juegazo De este estilo Y ¿Qué es esto? A 75 Furen yamas Batería Tarantos Carta de ofertas Arcanas Borra Lo malo es que Hasta que no lo tienes No sabes para qué valen las cosas Es un poco Fuck Y Tónicas Que no tengo tan Bueno A menos estas las podéis intuir Un poco por el nombre En fin Vamos a Intentar Estrajear De hacerlo Mejorada de los carámbanos Aquí está el boss Vamos a Tirarnos de cabeza a poner Nos puede llegar A tocar otro En el caso Me ha tocado un mago Que es la primera vez que me toca Ahí la mago 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 Hemos cambiado la build A una Un poco más Chispeante Vamos a ver que tal Transcurre con Con esto Hemos cambiado el puño Por uno de llamas El ataque básico de fuego Y ya está Tampoco Tampoco me he pillado Tampoco me he pillado Así que vamos a ver Que tal va El puñete de fuego No me gusta Me mola mucho más El carámbano Por Me parece mucho más efectivo Ya hemos perdido 150 puntos de vida En el primer combate O sea Este ha sido Río Hostia Uy Este gole Pide un poco Estaba Estaba duro Y solo No es amenaza Pero como se junta Con 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 El que mejor me resulta Es el eléctrico Vale Parece que se ha ido Bastante ¿Por qué hablas Serfi? Vale Vos Directo por él El ancero El ancero Más o menos Le tengo pillado El patrón Así que primero Voy a intentar Librarme De los minions ¿Vale? Y ahora que estamos No Vale Au Vale Que todos de golpe Están entrando No está mal Oh Fuck Mierda Eso no debía pasar Vale Vale Hemos salido Bastante mal parados Pero bueno Pinta congelada Estampida Vale Mierda por el estallido Bueno Vamos a probarlo Tampoco perdemos nada Así podemos Recuperar algo de vida Cosa que no sé Por qué Me da a mí Que no vamos a tener Esa suerte Vale Vale Mucho mejor Aquí me quedo Ahora el señor Que me vende Creo que esto es la vida Vale Sí Ya con eso me vale Y del tirón Voy a rezar un poco Sin mejoras Y vamos a ir a En la segunda parte Nos va a costar bastante Pero bueno Te iniciamos To the victory Griezo 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 spoy. Tampoco Tampoco A ver Quien encontramos Por aquí Tampoco 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 вол Go Tampoco Por regalarme Un poco Algunos enemigos Juego Ah Deja Un NPC Deja Un NPC Hemos absorbido el ataque. Aura de Hada explosiva. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. 100 pavos. Necesitamos una moneda. Cambiar la Hada que congela, que no está mal. La verdad que es Hada es útil. Por una que hace daño explosivo. Puede ser un... Puede ser un muy buen añadido a la colección. Pues ya, coño. Vale, tenemos ya las monedas. Lleamos TP. Lleamos TP. Hola, qué tal, buenos días. A ver qué tal se posta esta Hada. Tenemos boss, así que no me voy a arriesgar mucho a perder vida. Hostia. No se te pide... Si hay mucho fueguito, más fueguito. Venga. Bien. Los paladines o caballeros de hielo, como los queráis llamar. Esponjean daño... De una manera bastante gratuita. A ver hasta dónde llegamos esta vez. Vamos a revisar un par de salas. La Hada es el trabajo. Esta vez lo he hecho yo. No va a ser todo trabajo de la Hada. Es que estas salas de Dases las odio. Se me da súper mal. Y luego siempre pasa lo mismo. Daría guay encontrar... Encontrar... Lo diré. La piñata. Hostia, tú. Si me gustó una piñata. En un cofre y nada, tío. Estamos teniendo bastante mala suerte con los drops del mapa. Al final de estos juegos también, ya no solo la habilidad que tengas. Que sí, hombre. La habilidad condiciona que llegues más lejos tú solo. Pero sí que condiciona mucho. Algo tan sencillo como... La suerte que tengas con... Con el drop. Con las cartas. Por ejemplo, ahora pasta. Podemos pillar la cadena cortante. No sé qué es esto. Bueno, no será un ataque básico. Hay... Hay muchas cosas que podemos... Investigar y sacar a raíz del título. Pero... Dependes mucho de suerte. Porque igual tienes una suerte y te salen... Solo vendedores. Por ejemplo, mira, ahí tenemos un cofre. Por fin. Primer cofre que nos da en las tres runs que hemos hecho en el vídeo. Oh, y poco de vida. Y... Dinero. Uy, bastante dinero. Pues... No sé qué eres, pero me la voy a jugar. Ah. Ah, es un combo. Un cooldown bastante curioso. Vamos a ver qué boss me toca. Ah, coño, tú. ¿Queréis dejar... Vamos a limpiar minions. Este aprieta bastante más que el otro. A ver, vamos a hacerle el esquiver. No, lo has fallado, Serpi. Ahí va. Como muy mierda. Es que estos son fáciles, eh. Bueno. 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 Ni tan mal. Tercer nivel. Sin mejoras. Habrá que pasar al tercer nivel. Podríamos haber gastado 100 curas, pero... Y aquí llegamos a la primera zona del primer boss. Que esta vez, por cierto, ha cambiado esa la hechicera de hielo. Los ojos se comparecen un poco de mí. Nunca me he peleado con ella. Así que va a seguir mal seguro. Demasiado tarde para quedarte entumecido. Porque ahora tendrás más frío que un sapo al vino. Vale. Vale. El patrón... No. Aún está... En inmortal. Oh. Hostia. No, 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 no. Error. Mierda. Error de nuevo. Vale. Ahí. Es mi momento. Vale. Ya es hora de ese servicio. Uh. Se enfada. Vale. Ha entrado bien. Más o menos. Ay. Mal, 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 mal. Se te va a ir mal, mal, mal. Toma todo el odio que tengo. Ya. No, 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 no. Ya sé que tú también tienes odio. No te raios. Yo te compadezco, eh. Sé lo que es odiar el mundo. No me des ni tanto. Si te paso la primera, me querreré mucho. Vale. 21 golpes. Si no nos hace ningún ataque, cabrón. Más. ¿Cómo es? Oh. Nos hemos dejado sin vida casi. Bueno, para ser la primera run no ha estado nada mal. No ha estado mal. Pues aquí unas impresiones, un poco de test play, un poco de disfrutar de Wizard of Lane. Un juego recomendadísimo para todos los que os gusten este tipo de indies. Y ya sabéis, si os ha gustado y queréis más, dejad un buen like. Si os molaría una miniserie o algo, también os agradecería cualquier forma de comentario. Ya sea ese por paseando mucho más en like. Y abajo, en los comentarios, se despide sentirte. Adiós, colonas. Y recuerda, si quieres apoyar el canal y además disfrutar de tus juegos más baratos, compra en G2A a través del link en la descripción. Gracias.